¿Puedes estar al mando de las noticias, en la opinión, en el punto de vista, en la entrevista y ser hermana de una ministra de Estado? Yo creo que hay que tomar ciertas salvaguardas, como tendría que tomarlas si, no sé, si mi papá fuera jamás, mi padre que falleció en enero, jamás lo hubiera sido, pero que si fuera presidente de la CPC sería lo mismo, o sea, creo que cualquier lazo que tú tengas familiar con alguien que está en una posición de poder, hace que tú tengas que tomar cierta distancia y cierta salvaguarda. Yo creo que objetivamente mi única, como restricción, es que yo no la puedo entrevistar y nunca lo he hecho y nunca lo voy a hacer. Pero hasta ahí llega mi restricción. Ah, bueno, hay una segunda que yo me planteo desde, también nuevamente, desde mis parámetros éticos, y es no reportear con la familia ni con nadie que tenga un lazo de amistad. Yo no reporteo con familia porque creo que eso es información privilegiada. Y así como yo critico que un empresario, por ejemplo, ocupe información privilegiada para ganar dinero de manera ilícita o irregular, bueno, trato de ser a lo menos coherente y yo no reporteo con familia, nunca lo he hecho y no lo voy a hacer. Entonces creo que esas son mis dos restricciones, pero bueno, tengo tantos ministros, tantos parlamentarios, tantos subsecretarios, tantos políticos con quien reportear y quien entrevistar, que me parece que es una limitación pequeña y que la gente agradece. Y además yo lo he explicitado en pantalla. Yo no me hago como, ah, desaparecido, estoy en la entrevista. No, yo digo, esta persona es mi hermana y yo por eso no la voy a entrevistar. Y ahí está. Pero las editoriales que hacemos nosotros en CNN Prime no son ni más ni menos duras con el gobierno ni con la oposición por un parentesco. O sea, son durísimas, de hecho, con el gobierno y lo han sido con la clase política y con el parlamento. Y si puedo dar opiniones políticas sobre la reforma laboral, sobre lo que opine mi hermano que es diputado, sobre un tema, sí. Y si puedo dar opiniones políticas sobre la reforma laboral, sobre lo que opine mi hermano.